¿Cuáles son los casos que superan las necesidades que puede aportar una enfermería o la medicina en planta? Son casos extremadamente graves, ten en cuenta que aquí vienen pacientes que ni siquiera pueden respirar por sí solos, pacientes que tienen un altísimo riesgo de fallecer o de tener una complicación extremadamente grave. Es una unidad expresamente dedicada a aquellos pacientes que son los más graves que podemos encontrar en nuestro espiral.